Cuando una vida pasa, pasé un recorrido y un error Pero en la ciudad no se equivoca Escúchame, eres mi realidad Hoy fue demasiado, demasiado bueno Cuando me diste, amame Ustedes, amame El doble El doble Volverás Me cuesta vivir, sí, sí Siento que tienes mi otra identidad ¿Y por qué pelear? ¿Y por qué discutir con cada de amos? Y si yo me enamoré Si quieres Ay, no puedo mirarte No te olvides Y es que no puedo Amar Suelo tantas cosas contigo Aprender a creer Y es que por ti aprende a luchar No te olvides Ay, no te olvidaré Pero te juro que siempre cantaré Y no es raro que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir Y sin ti Siento que eres mi otra mitad Y por qué es verdad Y por qué discutimos La verdad Y si yo me enamoré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un abrazo para ustedes ¡Que se escuchen! ¿Ven a lo bajo ya? Ahora sí lo bajo ¿No? Nos tenemos que ir Sí 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 Viene otra ocupación muy buena también Está muy buena Ya va, ya va Mira Oye, venimos de otra vez Está bien intenso ¿No? Es que la fiesta no se ha terminado ¿Estás cansado ya? ¿Estás cansado? No Bueno, nosotros tampoco Así que vamos a seguir Con esta canción Y el que no baila es porque tiene los zapatos rotos ¿Ok? Sí o no So Un, dos, tres Y dice que Viene otra vez Oye, ven, ven, ven Vamos a besar ¡Gracias! ¡Gracias!